Yo quiero tener una vida modesta, no quiero trabajar más, Román. Y si vos me haces caso, vos haces lo mismo. ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene 650 mil dólares. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guarde y lo cuide vos. En tres años y medio, cuando salgo, nos repartimos. 325 mil para cada uno. ¿Cómo te volviste el hombre? ¿Tres años y medio en la cárcel o 25 en el banco? Es que a partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Morán. No, nada que ver. No, coma, nada que ver. Quiero que te comunique con una persona. Una chica. Yo soy Norma. Vos no sos de acá, ¿no? Solo vivimos para trabajar. ¿Ya está aquí lo vivimos así, como vos? Todos los porteños dicen lo mismo. Yo marco tarjeta todos los días. ¿Y tú eso para qué? No, 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 no Gracias.